Y hoy el resaltador yo creo que se viste de gala, porque vamos a reencontrarnos con un grupo del litoral, pero un grupo que es del país, ya no es solo de Corrientes, es del país. Los Saloncitos, Marco, Ariel, Marcelo. Chicos, inmensa gracias por estar con nosotros en esta tarde. La verdad que también para nosotros volver a Buenos Aires, volver a encontrarnos con vos y volver a encontrarnos con muchos amigos a quienes siempre visitamos en cada llegada nuestra, en cada vuelta nuestra aquí a la capital. Y bueno, y más con este motivo también de poder encontrarnos y sobre todo poder contarle a la gente que vamos a estar en la trastienda el 17 de septiembre. Muy pegado a la fecha del chamamé, que coincide con la partida del taita del chamamé, que es Mario del Tránsito de Comarola, que es el 19 de septiembre. Y quisimos justamente buscar esa fecha para poder de alguna manera consagrar esta declaración de patrimonio cultural de la humanidad y encerrar una cantidad de motivos que nos hacen festejar esta vuelta a la trastienda en una fecha tan importante como es el Día del Chamamé. Y además festejar 37 años de trayectoria, como hablábamos fuera del micrófono, ininterrumpida. No pararon nunca los saloncitos de festivales, de discos, de teatro, del país, del exterior. Los saloncitos siempre presentes. Desde el año 85, Luisito, que estamos juntos y comenzamos como un juego de niños. Bueno, vos conocés la historia desde el principio, pero bueno, hay mucha gente nueva que nos está viendo y comenzamos muy chiquito como un juego y después se convirtió en una forma de vida, en el trabajo, en el leitmotiv de nuestras vidas y la abrazamos con mucha pasión, con mucha responsabilidad, alzamos una bandera que si bien nace en una provincia como Corrientes, pero es un género que abarca a una región muy grande del país, a otros países como Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay. Y bueno, ahora con la declaración del Chamamé como patrimonio inmaterial de la humanidad, es una responsabilidad aún más grande la que llevamos, pero nosotros siempre la hicimos así, mucho sin pensar. Era ir para adelante, nos gustaba tocar, nos gusta tocar, disfrutamos mucho del momento de subir al escenario y compartir con la gente. Y bueno, este reencuentro que pretendemos tener con la gente el 17 de septiembre en la trastienda va a estar cargado de emociones por todas esas cosas. Buenos Aires es una plaza, un lugar que nos ha abrazado siempre y muy bien, y hacía bastante tiempo antes de salir al aire, intentábamos encontrar la cantidad de tiempo que no veníamos a tocar y la verdad que todavía no pudimos encontrar, pero debe ser más de 6 o 7 años, nos quedan dudas todavía. Entonces van a haber muchos motivos de festejos para esa noche ahí en la trastienda. Y además porque va a ser una noche del reencuentro que vos decís, pero no solo con el público de capital, el público de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, que va a venir a escucharlo y que sigue desde siempre los saloncitos. Bueno, se dice que hay casi una provincia entera de corrientes en el conurbano bonaerense, obviamente ligada, muy ligada a lo que es el chamamé. Y si sumamos a la gente del litoral, a los hermanos paraguayos, a los hermanos brasileros que comparten esta música y este origen guaraní en una cantidad de costumbres que son muy cercanas a los litoraleños, obviamente sumamos una posibilidad de encontrarnos con mucha gente que siente de la misma manera el chamamé como nosotros y eso obviamente nos llena de expectativas para este 17 de septiembre. Y además, como yo mantengo que desde mi pensamiento, desde los 90 cuando en el 92 ustedes logran la consagración del Cosquín, que no era poco, chicos, re jovencitos y ahí estaban, y le dieron esa bocanada, a ver Marco, esa bocanada de aire fresco al chamamé que lo estaba necesitando, el escenario de Cosquín estaba necesitando a los saloncitos ahí arriba. Sí, la verdad que fue un buen momento, una buena época para nosotros, para el chamamé también y sin ningún tipo de duda, no había tantos referentes jóvenes en el chamamé arriba del escenario, yo creo que por lo menos en Corrientes, después de la gran movida que tuvieron los saloncitos en esa época, aparecieron una cantidad de chicos y bandas, solistas, acordeonistas, conjuntos, que fueron sumando a nuestro chamamé. Me acuerdo que cuando nosotros arrancamos, era difícil ver jóvenes y chicos en los festivales y también arriba del escenario, bueno, creo que a través de los saloncitos es como que se abrió un espacio grande para los jóvenes, para nuestra música y bueno, nosotros contentos de poder ser referentes en esa época para los jóvenes con el chamamé. Lo que pasa es que yo siento que eran más que chamamé los saloncitos, ir a ver un concierto de los saloncitos es ver un concierto lleno de climas, porque por ahí bajaba la intensidad, estaban esas baladas, esos toques diferentes y después venía con todo el chamamé bien maceta que hacía bailar a la gente y cantar. A nosotros en esos comienzos de cambios que teníamos en principio de los 90, nos producía tipo un fenómeno de sábana corta, nosotros innovábamos en una cantidad de cuestiones que tenían que ver desde lo armónico o desde las armonías de las canciones, desde las composiciones, empezando a componer nosotros, empezando a tener compositores que componían solamente para nosotros, empezando a trabajar con productores que venían o desde Miami o desde México y era un fenómeno de sábana corta, porque cuando más nos acercábamos a la gente o de Latinoamérica o del resto del país, más nos alejábamos a nuestra corriente natal. Pero siempre mantenían esa base. Sí, claro, pero había que vivir en un equilibrio constante porque, bueno, Corrientes en ese entonces y por historia es una provincia mayormente conservadora y muy arraigada en sus tradiciones y nosotros estábamos en algo que es tan sensible como nuestra música y como una tradición nuestra y como una de nuestras pasiones como Correntinos, estábamos empezando a transitar un camino que no era el tradicional, digamos. Entonces estábamos ahí entre el equilibrio, pero sabíamos también que agregando estos sonidos, agregando estos instrumentos y empezando a jugar con productores que empezaban a conocer el chamamé y en base a eso trazar un futuro en nuestra música, empezábamos a adquirir y a entrar en nuevos mercados. Y así fueron como llegamos. Llegamos a Estados Unidos, llegamos a Bolivia, en donde eran realmente lugares, te diría que imposibles de llegar con nuestra música. Bueno, después se ha dado con el Changos Pasiug en Europa, con Raúl Barbosa, pero posteriormente a eso con Rudy, Nini y Flores también, que bueno, que son todas conquistas que tienen un valor realmente importante y una incidencia en que hoy el chamamé se ha declarado patrimonio de la humanidad. Sin duda. Entonces eso es realmente valorable lo que se ha logrado. Y uno no se da cuenta, pero con el camino que va trazando en cuanto a todo lo relacionado a su carrera y se siente parte de esas mieles que uno disfruta en el momento de que bajan el martillo y dicen chamamé patrimonio inmaterial de la humanidad en la UNESCO, ahí en París, y uno se sentía orgulloso y se sentía parte de ese logro, ¿no? Y además el logro de que cuánta juventud, con el canto de ustedes, con la música de ustedes, conoció a Tránsito Gocomarola, a Ernesto Montiel, a Don Mario Millán Medina, a Martínez Riera, a todos esos autores inmensos que por otro lado no lo conocían los chicos. Estaba por decir, como te decía Ariel, que había muchos defensores o amantes del chamamé tradicional que al principio por ahí no le gustaba o no le gustó en su momento la apertura de los baloncitos. Con el tiempo se acercaban a decirnos, mirá, la verdad, los felicito chicos, porque yo nunca logré que mi hija o que mi hijo o que mi sobrino escuche una letra de Salvador, escucha un chamamé, y a través del sonido de ustedes, a través de los baloncitos, consumen chamamé, así que la verdad que los felicito, bueno, más allá de que hace un tiempo atrás no le gustaba, digamos, al tiempo valoran lo que hicieron los baloncitos y bueno, poder acercarnos a chamamé a todos los jóvenes. Claro, y un camino que ahora Corrientes es el único festival, el festival nacional, el chamamé en Corrientes, que para actuar tenés que cantar chamamé. Puede ir cualquier rockero, folclorista, tanguero, pero hay que cantar chamamé. Tiene una temática, una forma, el festival. Es el único festival del país. Invitan artistas de otro género, pero no es la palabra te exigen. No, no. Te piden que en tu repertorio sea, esté el chamamé presente, un buen número. Por eso es que muchos artistas de otro género que aceptan ir o que eligen ir o que son invitados, bueno, uno tiende a formar ese tipo de duetos porque, bueno, nosotros nos tocó invitar, al primero que llevamos fue a Nocheros o al... A Chaqueño. A Chaqueño. A Chaqueño Palavecino, después a la Sole, después a Nocheros, después a Lucas Hugo, un artista uruguayo que la está rompiendo. Y de todas esas visitas o de todas esas uniones salieron discos también. Y ese es aporte también que por ahí uno silenciosamente lo va haciendo porque después ya a Nocheros, a Sole, a Chaqueño, a Lucas Hugo, en el repertorio le va quedando chamamé, que es lo que se armó para el disco y está bueno. Son cositas que se fueron dando y el chamamé tiene eso de la única fiesta, como decís vos, que le pide a los artistas que van, que toquen o que el chamamé sea parte del repertorio. Vos dijiste, no exigen, pero... No exigen, pero te sugieren. El contrato sugiere. No te exigen, pero tenés que cantar un poquito de chamamé si querés ir a la fiesta. De una manera muy sutil. Directamente te invitan para participar de la fiesta haciendo chamamé. Bueno, ahí hemos tenido, perdón, tocando chamamé, cantando chamamé a Valeria Lins, Patricia Sosa, sí, muchos artistas que se han copado, porque aparte es también un desafío artístico importante para muchos. Muchos artistas que nada tienen que ver con la música del litoral e inclusive con el folclore han tenido ese desafío de poder cantar chamamé y en ese proceso de búsqueda de repertorio se encuentran con composiciones y con melodías y letras realmente muy, pero muy lindas. Y nos ha pasado con Lucas Subo, este artista internacional que viene obviamente de la música tropical, de la cumbia. y él decía que cuando tiene unos años menos que nosotros y nosotros con un chamamé un carnaval fuimos, bueno, a muchísimos festivales, el festival de la cerveza ahí en Paysandú, Tacuarembó, Durazno, muchos festivales que hacemos en el verano en Uruguay y que Lucas Subo escuchaba chamamé y escuchaba los baloncitos cuando era más chico en distintos festivales porque él era profesor de música y no se dedicaba al escenario, a la música en sí, a girar. Y entonces cuando lo invitamos realmente quedó muy contento y conocía las canciones. Bueno, o sea, grabamos Dalia y Té con él, grabamos Puente Pexoa, Enero, y conocía todos los temas y lo hacía con los modismos que tiene el chamamé, digamos, es un tipo muy profesional y que después terminó plasmándose en un disco, así como el de Los Nocheros y bueno, es un desafío muy, pero muy grande, artístico, y que se ha logrado por medio de la fiesta nacional del chamamé. Entonces, ahora queremos convencerlo a Abel Pintos que cante unos chamamés que puede ser un desafío realmente muy importante, él está inclusive viviendo en el Chaco así que hay que hacerle llegar a Abel, le vamos a decir a Abel que queremos que cante unos chamamés con nosotros ya grabó en el disco de 25 años, Luna Azul, un chamamé que compartimos con muchísimos invitados y la verdad que es el artista del momento y que cante chamamés sería un lindo desafío también. Hoy me acordaba también de un lindo encuentro de Aroncitos Tequis en el Gran Rex. Uy, también, también, año 98. ¿Qué noche es esa, no? 98, pero qué noche es esa donde... Producida, creo que por... El carnaval jujeño con el chamamé. Baglieto, no, Baglieto, Juan Carlos Baglieto creo que fue productor. Baglieto en realidad hacía lo que era la técnica e iluminación. Iluminación, claro, claro. La puesta en escena del Gran Rex. La puesta. La producción era de Norberto Barconce. Un show inolvidable ese, de Los Aloncitos. Sí, hermoso, hermoso. Ahora, chicos, cuando para el show del 17 de septiembre en Trastienda, ¿no? Se sientan y dicen, bueno, lista de temas. Uf, ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí empiezan los tironeos. Ahí empiezan los tironeos porque tenemos... Si hay 50 temas, tengo que hacer 20. Y no, de 200 temas debemos... Pero ponele, de los últimos... 200 temas tenemos que hacer... Ah, 17 discos, 12 temas por discos, más todo lo que nos hicimos. Es difícil, pero bueno, uno sabe que hay canciones que no pueden no estar. Y después también tenemos las canciones que nosotros las parimos en pandemia, como decimos nosotros, como esta obra de Martín Paz, de Eterno Amor. Sí, señor. O una obra de Martiniano Barrios. Bueno, los hermanos Barrios son unos referentes del chamamé, en la música romántica. Y nosotros trajimos esa obra que tiene más de 60 o 70 años. La remozamos, la hicimos versión a Aloncito. Y es increíble como... Mi estrella perdida. Mi estrella perdida se llama. Como la gente la conoce, la canta. Se sorprende con la versión, pero son canciones que el público tiene, digamos. Ahora también, ¿cuánto tenemos que agradecerle? Algo que vos dijiste hace un ratito de la pandemia. A ustedes, los Aloncitos y a otros músicos. Que cuánto nos acompañaron con los streaming, con esas canciones que hacían en cada momento, desde su casa, de donde sea. Cómo nos daban ese mismo al corazón. Porque creo que la música hizo que esa pandemia sea un poco más leve. ¿Cuánto nos ayudó la música y ustedes? Y no dejó de ser también unida y vuelta, porque nosotros también al no poder girar, al no poder juntarnos, al no poder de alguna manera vivir la música como estamos acostumbrados, arriba de un escenario, girando, yendo a distintos lugares del país u otros países, también la gente nos ha acompañado de esa manera, ¿no? Sin su presencia, porque no se podía, pero sí en esa nueva modalidad que nos proponía la pandemia y que tenía que ver con las plataformas digitales. Y de vuelta, aparte, ¿no? Claro, fue unida y vuelta. O sea, si bien nosotros alegrábamos los hogares, para nosotros también ver un comentario en vivo o online cuando estábamos haciendo la transmisión, o por ejemplo, la Peña de los Saloncitos, que lo hicimos en modalidad streaming, verlos ahí, ver que había, no sé, 50.000 personas viendo la Peña de todos lados, fue realmente muy, pero muy fuerte una experiencia, si bien innovadora, pero que no dejaba de llenar un vacío que estábamos teniendo al no poder subir a un escenario por casi dos años. No te imaginás, Luisito, lo que extrañábamos poder tocar en vivo. Yo me acuerdo que vos arrancaste esta nota diciendo 37 años sin interrupción, digamos, y este año que estuvimos sin tocar en vivo por la pandemia, la verdad que extrañamos muchísimo el contacto, el cariño, el calor de la gente. Hemos tocado, sí, bueno, de forma virtual, pero sentirse en Zapucay desde el público, realmente no, no, no. Ese cariño, ¿no? Sí, sí, no. Y cómo fue ese primer momento que se subieron otra vez al micro de gira a empezar la temporada, ¿qué pasaba por la cabeza de ustedes? Entrábamos fríos, entrábamos fríos, pero me acuerdo que el primer show que hicimos, que fue, me parece que en Esquina Corrientes, que fue en un respiro encima, que nos dio la, entre hola y hola, entre hola y hola, se liberó un festival y después nos volvieron a, nos volvimos a encerrar y estábamos, viste, encima todo el público estaba también con burbujas. Las mesas estaban en sus burbujas, porque las lanchas que compartían en una fiesta, una pesca, estaban con los que vinieron en esa lancha, estaban en esa mesa, y había a tres o cuatro metros otra mesa. Y no dejaba de ser más frío de lo que era un festival. De todas formas, ese no fue el regreso, porque nos pedían que no arenguemos, y nuestro show tiene muchas fiestas. ¿Cómo? ¿Cómo lo? Y entonces, la gente se quería levantar y nos sentábamos, viste, no se podía bailar. Fue raro también estar en las mesas, digamos, pero compartir con la gente de su lancha. Un teatro a cielo abierto. Sí, es barro. Aparte, qué experiencia, ¿no? Ver eso, volver con eso. Y bueno, después ya, micro de gira, festival y todo lo que vino, ¿no? Sí, genial. Vos lo ves en las fiestas, vos estás tocando y la gente tiene esa alegría contenida y la vuelve a desatar, vuelve a compartir, le da valor a cosas que antes lo teníamos y nunca pensamos que lo íbamos a perder. Sí, señor. El compartir esos momentos, esos escenarios, el bailar, poder abrazar y bailar un chamamé, eso que se perdió, bueno, la gente lo disfruta, yo creo, mucho más. Como nosotros también, no digo que antes nos subíamos al escenario a disfrutar, pero ahora tiene otro gusto, no sé cómo explicarlo. Se vive más. Sí, sí. De otra forma. Chicos, ¿cómo se consiguen, por lo que nos están escuchando, las entradas para el 17 de septiembre para la trastienda? Abalcarse 460. Bueno, en la misma trastienda, digamos, y en tuentrada.com. Ahí estamos, de manera digital, en tuentrada.com. Y también en el lugar, ahí en Balcarce, al 50. 460. Ah, 460. Ahí, Montserrat, Santelmo, como quieran decirlo. Sí, señor, ahí Santelmo, Montserrat. Y bueno, el recital va a ser el 17 de septiembre a partir de las 20, 30 horas. Así que, bueno, estamos con muchísimas expectativas y muchas ganas de encontrar una trastienda colmada de litoraleños, de correntinos, de porteños y de bonaerenses que quieran disfrutar un poquito de nuestro chamamé. Qué lindo eso que decís, porque aparte, yo ya me imagino el zapucay, el clima, las canciones y la gente que quiere volver a verlo. Un público nuevo también que va a descubrirlo, que va a estar ahí. Y siempre decimos apurarse con las entradas porque la trastienda se llena rápido. Entonces, vamos rápido a comprar las entradas, que van a estar lindos. ¿Va a haber alguna tiendita ahí para llevar un manguito de más de Aloncito o no? A lo mejor sí, a lo mejor sí, todavía no. No tenemos nada seguro, pero a lo mejor va a haber algo, algo siempre. Lleven un manguito de más por las dudas, no está mal. Claro, para marketing vamos a hacer algo. Claro, para tener algo. Algún disco, alguna remera, alguna gorra. ¿Qué te parece? Todavía los que tenemos vieja escuela queremos el disco, entonces vamos a llevar de ahí, ¿no? Es que Luisito, ya ni los autos nuevos vienen para poner el CD. Ya no se puede, bueno. Pero bueno, nosotros tenemos el disco. Yo conservo los discos de vinilo. Sí, sí. El otro día vino un familiar a casa y me quiso llevar el único disco que tenía. Yo no, si te lo regalo, no lo encuentro más porque tenía la forma de escucharlo. Yo no lo puedo escuchar si quiero, pero lo tengo. Bueno, yo tengo discografía completa, Aloncito. Tengo hasta caseta, Aloncito, así que eso no me lo saca nadie, ¿eh? No, 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 no me lo saca nadie. Algo que les quería, para un poco cerrar la nota, decirles que estos 37 años también de Aloncito, ¿cuánto tiene en ustedes el apoyo de la familia que siempre estuvo ahí, no? Que siempre estuvo y que los acompañó a todos lados y que uno tuvo la suerte de conocer realmente, ¿no? Muchísimo. Yo creo que son la base fundamental de los Aloncitos, es la familia, nuestros padres. En ese momento, los padres y las madres, pero bueno, los padres eran los que más andaban. En la primera etapa hacían de representante, de sonidista, de plomo, de chofer. Nosotros, en esa primera etapa, era todo un disfrute, era salir de vacaciones con cuatro amigos, a tocar. En algún momento había que subir al escenario, pero siempre era salir, era ir a jugar con los amigos y hacer chamamé. Y en esa primera etapa los padres fueron muy importantes. Después, bueno, fuimos creciendo, fuimos tomando la manija de nuestras carreras, pero los padres siempre estuvieron ahí, los seis padres, en algún momento también el papá de Luisito, que estuvo en ese momento. Y ahora les toca a nuestras esposas, hijos que bancan, porque vamos, estamos mucho tiempo también lejos. Entonces, ahora les tocó continuar con la posta a ellos. Y llevar también el estudio en la combi, ¿no? Cuando iban estudiando en la combi, que cada uno tenía su carrera y andaba con él. En esa época, sí, estudiábamos. Con los apuntes. Después hubo una reunión entre todos ahí, me recuerdo, mate por medio, debajo del puente general. Es verdad que llevábamos los apuntes de la facultad a la gira. Era medio complicado el estudio, pero intentábamos, intentábamos. Y bueno, pero... Somos casi abogados, casi médicos y... Bueno, pero tenemos un diputado. Es verdad, es verdad. Tenemos un diputado. Eso no es poco, ¿eh? ¿Qué tal? No es poco, no es poco. Sí, sí, sí. Y eso por las materias abogacidas que tenemos. Bueno, pero estás ahí. Sí, sí. Es importante. Es importante tener a alguien de la cultura que esté en un gobierno. Es importantísimo. Sí, sí. Porque seguramente va a ver las cosas de otra forma. Y le va a dar un apoyo a cosas que por ahí no tienen el incentivo de un político que por ahí no entiende mucho de esto. Y sin embargo, Ariel seguramente se lo va a dar. Dicen que los artistas por ahí tenemos una sensibilidad extra dentro de lo que tiene que ver con el ser mismo. Y la verdad que poder también aportar desde ese punto y desde esa óptica siempre es importante. Y más en la legislatura, ¿no? Donde convergen representantes de todo tipo y de todos los lugares, sobre todo de nuestra provincia. Y también, obviamente, hay representantes que vienen de distintos sectores, digamos. Entonces, que la cultura y la cuestión artística tenga representación en un lugar que tiene la simbología de representación del pueblo. Me parece que es un factor importante, ¿no? Muy importante, muy importante. La cita, 17 de septiembre, 20-30, trastienda, abarcarse 460. Y también las redes de Aloncitos para seguirlos. Así es. Así es, estamos en Instagram. En Instagram, los Aloncitos, ok. Estamos en el Facebook, también los Aloncitos Oficial. Y estamos en Twitter, también, que es los Aloncitos. Así que nos pueden seguir en las redes sociales. Donde vamos subiendo las informaciones de cada uno de nuestros conciertos. Ahora, el 16, vamos a hacer la vigilia, el 16 de agosto, de la fiesta del Libertador. Ahí, en el lugar donde nació el Libertador, San Martín, ahí en Yapechu, Corrientes. Donde, bueno, tenemos la casa en donde vivió San Martín en el comienzo de su vida. Y, bueno, después estamos el 24 de agosto en Corrientes, también, en San Luis. Estamos en Santo Tomé, el 26 de agosto. Bueno, tenemos Villa Guillermina, Santa Fe, el 8 de octubre. Tenemos la trastienda, el 17. Bueno, esto no tengo que decir, pero el 24 también vamos a estar en Capital, festejando el Día del Chamamé. Pero, también vamos a estar en nuestra peña, donde recibimos a Nati Pastoruti, a Los Nocheros, a Lazarito Caballero de Formosa. Bien. 7, 8 y 9 de octubre, en Corrientes. 7, 8 y 9 de octubre, la Peña de los Sanocitos. Otro lugar increíble. Club Regatas de Corrientes, vamos a estar en la peña. Para vivirlo. Tremendo, porque van a ser tres noches espectaculares, donde vuelve también la peña de modo presencial, y subiendo a un escenario, encontrándonos con la gente que nosotros recibimos hace, bueno, ya está por cumplir 10 años las peñas. 10 años. Y tiene ya 15 ediciones. Sí, 16 ediciones. 16 ediciones. 16 ediciones. Impresional. Está todo dicho, pero para seguirlos en las redes sociales. Pero acá el 17 de septiembre, en la trastienda, 20, 30 horas, los Saloncitos regresan a Buenos Aires. Así es, ahí nos vemos. Marco, Ariel, Marcelo, inmensas gracias, ha sido realmente un lujo tenerlos, y gracias no solo por la música, gracias por la amistad de tantos años. Igualmente Luis, muchas gracias por recibirnos en tu casa, y bueno, también gracias a Omarcito Cariaga, que bueno, lo vimos después de tantísimo tiempo, con los Condorcans que compartimos nuestros comienzos en la carrera y toda la década del 90, en cada uno de los festivales estábamos juntos y compartíamos también Argentina Producciones, así que felices de encontrarnos con muchos amigos y con vos también Luis, obviamente, que esta carrera de 37 años nos va dejando, ¿no? nos va dejando amigos, nos va dejando sensaciones, momentos que son realmente inolvidables y que quedarán en la retina nuestra de por vida. Y ahí se refleja la música, ¿no? La música siempre presente. Gracias chicos. Gracias. Y lo mejor. Gracias. Los Saloncitos, ¿eh? 17 de septiembre, La Trastienda Balcarce 460. Gracias. 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 Gracias.